Hola, hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco y hoy les doy la bienvenida a nuestra sección ¡Mejora tu sonido con Henry! Hace dos días nos trajeron esta hermosa camioneta Jet Grand Chiroque modelo 2020 el cliente nos pidió un sistema de calidad y de buen manejo de potencia y con muy pero muy buena presencia de graves por lo que hemos instalado un sistema activo dos vías frontal pasivo posterior, doble subwoofer en esta oportunidad estamos haciendo un mix porque estamos utilizando el espacio original del subwoofer de fábrica y además estamos agregando un subwoofer que ya les voy a contar el porqué de esta configuración en la parte frontal tenemos un set de componentes de AudioFrog Grado Premium GS10 para la parte frontal, para darle altura al sonido en los tweeters GS690 o unos micvas de 6x9 pulgadas para las puertas delanteras y para las puertas posteriores los de rango completo los GS62, los coaxiales todos en la línea Premium este sistema frontal y posterior está siendo amplificado por el M6DSP un amplificador con 10 canales de señal procesada 6 de ellos amplificados 100W RMS por 6 es capaz de entregarnos el M6DSP hemos reemplazado el subwoofer original, el de fábrica por un subwoofer de 8 pulgadas de AudioFrog para este subwoofer hemos hecho un tratamiento acústico especialmente en el recinto acústico del subwoofer de fábrica y estamos utilizando un amplificador monoblock M1 para darle la potencia necesaria a este subwoofer además el cliente quiere, él quiere más presencia de graves en algún momento va a necesitar el maletero así es que cuando retire el subwoofer que ahora les voy a pasar a mencionar quedará sonando el subwoofer de 8 pulgadas de AudioFrog y no perderá cuerpo pero cuando él esté disfrutando es decir cuando no necesite todo el maletero hemos instalado a solicitud de nuestro cliente y en base a nuestra recomendación el HU110W6 de JL Audio un espectacular subwoofer de gama muy alta de la línea de top de JL Audio un W6 de 10 pulgadas con una caja porteada diseño original bueno diseñado y fabricado en los Estados Unidos que te da unos bajos impresionantes este subwoofer está trabajando con el JD1001 es decir este sistema tiene tres amplificadores M6 DSP, M1 y para el HU110W6 el JD1001 hemos instalado un conductor un control porque el cliente va a tener el dominio completo de este sistema para el cual hemos instalado el conductor de Helix hemos fabricado la base un soporte especial para este conductor para que pueda ser muy práctico para usarlo y a la vez guardarlo ya ustedes lo van a apreciar entonces cuál es el sentido del conductor pues vamos a tener dos settings un setting cuando el sistema de la cabina esté trabajando con el subwoofer de 8 pulgadas y un segundo setting cuando esté trabajando el W6 y ya no trabaja el de 8 pulgadas de esta manera vamos a poder tener las opciones de escuchar con el subwoofer puesto o sin el subwoofer HO110W6 para que él pueda tener la versatilidad de este sistema con y sin el subwoofer de fábrica quiero comentarles también que toda la cablería se ha realizado con el kit de instalación premium dual especialmente para este tipo de sistemas y con un bloc de distribución triple para poder lograr el cableado de la alimentación de la señal y además hemos agregado un fix 86 para poder lograr la integración porque este es un procesador de integración donde hemos podido sumar, desecualizar todas las señales y poder tener una señal de rango completa acompáñenme a ver parte del proceso de esta instalación de un proyecto grande de calidad de sonido en esta Jet Grand Cherokee modelo 2020 y luego vayan por sus audífonos para la prueba de sonido ¡Gracias! 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 este HO 110 W6 es simplemente impresionante como tiene la capacidad de dar de abrazarte de masajearte de que tú puedas sentir el grave profundo atravesar por tu cuerpo y llegar a tu corazón eso es capaz de realizar JL audio con su subwoofer W6 tú también puedes disfrutar de un sistema de esta calidad de este nivel te invitamos a que nos visites aquí en nuestro único local no se deje engañar ni pon cara audio no tiene sucursales en lima tampoco está trabajando en nuestro anterior local estamos trabajando desde hace dos años en surco avenida tomás marzano 37 30 santiago de sur horario de atención el de siempre lunes a sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche pero no olvides agendar una cita al whatsapp del taller 914 447 958 este proyecto fue realizado previo a una asesoría poder realizar un proyecto de esta magnitud de esta calidad de este nivel de inversión requiere una asesoría especializada no confundir con una asesoría comercial en la cual estos comerciantes que se dedican también al rubro lo único que buscan es venderte lo que tienen ofrecerte lo que ellos quieren poner en tu auto no te dejes sorprender y solicita una asesoría especializada con un verdadero especialista que tenga el conocimiento la capacitación y además la experiencia para poder ayudarte en elegir tu propio sistema de audio teniendo en cuenta tu objetivo y el nivel de inversión es decir tu presupuesto puedes solicitarla directamente al whatsapp más 51 992 775471 si te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos suscríbete a nuestro canal de youtube y activa la campanita así no te vas a perder ninguno de los vídeos que estamos publicando constantemente síguenos también en nuestras otras redes sociales como instagram tiktok y facebook estamos muy contentos y agradecidos con cada uno de los que estamos publicando constantemente y no te vas a perder ninguno de los videos que estamos publicando constantemente con cada uno de ustedes por su confianza por su preferencia y sobre todo por su amistad conmigo será hasta un nuevo capítulo de mejora tu sonido con henry ¡Gracias!